Ahora con el receptor de los gigantes del Cibao, el puertoplateño Carlos Ergeni Paulino. Carlos, bienvenido a Diario Deportivo y sobre todo, felicitarte por la gran temporada ofensivamente que has estado teniendo este año con los gigantes. Sí, no, gracias a Dios tú sabes, aprovechando el chance al máximo y gracias a Dios estamos haciendo buen trabajo y gracias a ti. Carlos, ¿qué diferencia ha habido este año a años anteriores donde tú habías tenido muchos problemas con la parte defensiva, ofensiva? No, tú sabes que los tiempos van cambiando y tú vas madurando como bateador, como jugador, como persona y gracias a Dios Bruno, después de Dios me ha estado ayudando mucho a ser más pasivo en el plato y cada turno que cojo eso es lo que tratas de hacer, coge bueno picheo. Ya con relación al equipo, vemos que los últimos juegos te han estado dejando las responsabilidades de ser receptor del equipo, el equipo se nota mejor cuando tú estás en la receptoría, ¿a qué tú entiendes que se deben esos ajustes que tú has hecho, sobre todo el manejo de relevo? Sí, mayormente con el picheo, ya tenemos un par de semanas jugando todos los días y gracias a Dios lo que he estado haciendo es dándole confianza a los piches, porque eso era algo de que tenían un poquito de problema y gracias a Dios todo está saliendo bien. En la situación importante yo le digo que yo confío en ellos totalmente, que confíen en mí y gracias a Dios todo está saliendo bien. Con relación al éxito que ha estado teniendo Ramón Ramírez en los últimos dos años, el año pasado terminó muy bien con 1-8, 9 salvados y este año también otra temporada súper para él. Principalmente siempre hemos visto que el receptor de él eres tú. Se da la coincidencia que es la primera vez que dos puertoplateños tienen esa titularidad en un equipo del Véjibor Invernal, receptor piche, receptor cerrador. Háblanos de esa química que ustedes han creado. Eso se creó desde el año pasado, ya usualmente no estaba, cuando yo jugaba ya diario el año pasado y este año ya con más confianza, tú sabes que Ramón es un veterano, un piche de grande liga, con mucha experiencia y mayormente él sabe lo que tiene y yo sé lo que él tiene y sepa lo que él da y gracias a Dios ha estado haciendo buen trabajo. ¿Qué tú entiendes que ha sido el éxito de él en estas últimas dos temporadas con el equipo de los gigantes? Usar todo su picheo, estamos usando todo su picheo, gracias a Dios, el el aire, el cambio, pero mayormente ese cambio de él es buenísimo y con su reta que está 92, 93 millas y eso es lo que estamos haciendo. Ya en la parte tuya, Estados Unidos, ¿qué hay por delante? Sabemos que está ahora mismo gente libre. ¿Cuáles son los planes? ¿Ya hay ofertas de algunos de los equipos? Sí, he tenido varias ofertas y ya la pienso coger hoy, si Dios quiere, con los Minnesota Twins, ya que mi abogado me llama ahorita y vamos a ver si hacemos un buen trabajo ahí con ellos. ¿El contrato va a ser igual de Liga Menores o tiene opción de invitación a los campos de entrenamiento? Ahora no me han dicho nada de entrenamiento de Grande Liga, pero el abogado me dijo que hay posibilidades de eso. Bueno, Carlos, pues te deseamos éxito y felicitarte por ese nuevo contrato y agradecerte también que siempre nos coge a nosotros para darnos las primicias sobre tu carrera. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos. Ya, tú sabes, gracias a ti.